Vamos a protestar, pero antes a carretear Total, vaya a la derecha y dejamos la caga No me importa porque grita, solo vamos a saquear Esa pasa de hueón en Colombia no perderán Somos infiltrados y nos movilizamos Con capuchas hallacamos a civil y uniformados No me importa sin protestar, si nos vamos ya ganamos No nos frena la justicia, cuando viene otro paro Lancen piedras Lancen piedras, lancen piedras, a lo pago Lancen piedras Lancen piedras Lancen piedras Al buenazo Ya dejamos la cagada, estudiantes y vivinos Con la poli que se arregle, todo el mundo a celebrar Y nos vamos pa' la casa, esperando tu llamado Un contacto monetario, esta es forma de gobernar Lancen piedras Lancen piedras, lancen piedras, lancen piedras Lancen piedras, lancen piedras Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.